El adhesivo para papel viene en pasta. También los hay algunas, pero quedan pocos, en polvo, pero quedan muy pocos. Esto no está en condiciones de ser trabajado. Le vamos a tener que agregar agua para lograr una densidad similar a un yogur bebible. Les comento la densidad, ¿por qué? Porque no todos los fabricantes de adhesivo hacen el adhesivo en la misma densidad. Van a encontrar algunos que son más líquidos y otros más espesos. Entonces le vamos a tener que ir agregando agua sucesivamente hasta lograr la densidad que nosotros queremos. El rendimiento de un tarro similar a este de 10 kilos, vamos a pegar aproximadamente entre 12 y 15 rollos de papel. Bueno, vamos por partes. Generalmente no hay que preparar el tacho completo porque da para mucho. Lo vamos a volcar en otro recipiente y le vamos a ir agregando agua. La única manera de preparar este adhesivo es metiendo la mano. Acá no existe el palito, no existe el revolvedor de pintura, no existe nada. Hay que meterle la pasta y agregarle agua. El agua se lo van a agregar de a poco. Si lo vuelcan de golpe el agua, se forman grumos. Entonces nosotros tenemos que volcarlo sobre el recipiente, batirlo con la mano y empezar a agregar agua hasta lograr la densidad que nosotros queremos. Simplemente no queda otra. No queda otra. Es meter la mano. No se ha inventado nada para esto. La tecnología no ha llegado. Sacamos lo que nos sirve. Y la pasta que tenemos acá, hay que batirla. Lograr que la pasta sea homogénea. Ahora con la ayuda de Nico, vas a echar un poquito de agua, Nico. De a poquito ando echándole. Un chorrito primero. Listo. Bueno, ya tenemos el adhesivo preparado. Ahora vamos a hacer una comparación para que ustedes tengan idea un adhesivo y otro. El que está preparado, el que está sin preparar. Este ni se cae y este se desliza perfectamente por la mano. Una de las herramientas que no se compran pero son indispensables es una esponja. Esta esponja, las que mejor funcionan para esto son las que suelen encontrar en las calles tiradas de colchones viejos. Es cortarla en pedacitos, lavarlas bien, sobre todo con agua caliente, si es posible la primera vez con guantes, por las dudas, no sabemos lo que tenía, son las esponjas ideales y después las cortan en la medida que ustedes quieren.